y ni que lo miren a este compadre como de cocina ahora dice que ya le hace la avena todas las mañanas va a querer que vete esto va a querer que vete esto para acá se vuelve a ver ahí tengo mi avena perrito ya toma avena el ayudo para que baje la pancita dice porque dice que ya está ganando esto va a querer que vete esto para acá vamos a meter ok le caen carlos como no hay problema pon la otra es escalera para que lo vete también por adentro si por eso 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 bueno ah mamacita bájalo ahí no más ese está bueno dale y ah no no pues el carlos y que no vive el carlos 40 años de experiencia no 40 años vale ¡Suscríbete al canal!